Hola mi gente linda, mi nombre es Marcela García y ya que nos estamos acercando a las elecciones y vamos sintiendo como la gente se va poniendo como acalorada y como nos vamos insultando y como Twitter se va volviendo insoportable, quiero que hoy le bajemos el tono, invitarlos a quedar en adelante, le bajemos el tono a todas las discusiones de política, está bien que tengan una opinión pero que no llegue a los insultos y sobre todo que no nos abobie y sigamos polarizando este país, así que les mando un abrazo y ya saben bajemos el tono.